¿Qué es el ideal socialdemócrata? Representa el ideal socialdemócrata. Un ideal sincero. No de discurso, ni de discusión de intereses, ¿verdad? Auténtico. Había una preocupación por nuestro pueblo, una preocupación por la pobreza, un enfoque muy centrado en la persona, en las personas, no importando su nivel o su clase social o su religión, sino que muy centrado en las personas, muy preocupado de la gente. Yo creo que eso es el eje central de ese pensamiento. Para toda la familia creo que fue muy triste. Le hacen un homenaje en el Instituto de Varones y con los clarines, ¿verdad? Tocan la marcha despedida, los sales de Uferetro. Realmente impresionante. El día en que yo me muera, el día que me maten, que mis hijos no me lloren y prosigan la pelea. El día en que me maten, que mis hijos no descansen, que no rueguen por mí al cielo, sino cumplan su tarea. Ese día no es de llanto, no es de ruego ni oraciones, no es de pena ni congoja, más de puños levantados. El día en que me maten, que mis hijos recuerden esta muerte, que se sienta uno solo con el pueblo, que se inspiren en tu nombre, Guatemala. Alberto Fuentes Mor. Alberto Fuentes Mor. Doctor en Economía. Ministro de Hacienda y Crédito Público. Canciller de la República. Diputado del Congreso Nacional. Docente universitario. Candidato vicepresidencial del Frente Nacional de Oposición y político de tendencia socialdemócrata. Nace en Quetzaltenango el 22 de noviembre de 1927. Hijo del odontólogo doctor Alberto Fuentes Castillo y de doña María Luisa Mor. Se destacó desde muy joven como un líder estudiantil del Instituto Nacional de Varones de Occidente, INBO, que luchaba contra la dictadura de Jorge Ubico y luego la de Federico Ponce Baides. Su formación política y socialdemócrata se sustenta en los principios democráticos y libertarios de la Revolución de Octubre de 1944 y largas discusiones sobre problemas sociales y económicos que tenía con su padre, el doctor Alberto Fuentes Castillo. Es condecorado en el año de 1957 con la Orden del Quetzal en el grado de Comendador y reconocido internacionalmente como un reputado economista al impulsar la fundación del Sistema Económico Latinoamericano, CELA, y del Mercado Común Centroamericano y alto funcionario de Naciones Unidas en Ginebra. Su vida estuvo marcada por tres acontecimientos. Participó en la Internacional Socialista donde luchó contra las dictaduras centroamericanas. El 27 de febrero de 1970 es secuestrado por un comando urbano de las Fuerzas Armadas Rebeldes FARC. Del 2 al 5 de abril del mismo año, como canciller de la República, tiene que afrontar ante el mundo el secuestro y asesinato del embajador alemán Karl von Spreti para finalmente ser arrestado en noviembre de ese mismo año por el gobierno del general Carlos Manuel Arana Osorio. El estado de sitio impuesto por el régimen obliga su exilio en Costa Rica y en el año de 1974 regresa del exilio para participar como candidato vicepresidencial del Frente Nacional de Oposición, cargo al que no accede por un fraude. Para el año 1978 se postula como candidato a diputado por el Departamento de Quetzaltenango, obteniendo un escaño y encamina sus esfuerzos políticos a la fundación del Partido Socialdemócrata PSD. El mediodía del 25 de enero de 1979, luego de firmar el acta de inscripción del PSD y un día antes de que el Tribunal Supremo Electoral reconozca esta agrupación política, se dirige por la Avenida de la Reforma a casa del vicepresidente Francisco Villagrancramer, cuando es asesinado por un comando paramilitar. Por lo que a 30 años de su asesinato, el Gobierno de la República le rinde un merecido homenaje al doctor Alberto Fuentes Mor, dignificando su nombre entregándole la orden del Quetzal Presidencial en forma póstuma, por sus aportes a una Guatemala democrática por la vía pacífica y participación política dentro del sistema constitucional. Por su visión económica de una Guatemala con una distribución justa de la riqueza y promover en su momento una reforma fiscal necesaria para el desarrollo de los sectores marginados de la sociedad. Por su apoyo a la integración centroamericana y el impulso a políticas públicas y mecanismos nacionales a favor de la redistribución de la riqueza, la sustitución de las importaciones, el fortalecimiento de la inversión social, que permiten que poco a poco nuestro sistema político y económico sea cada vez más democrático y justo. Alberto era una persona bien especial, muy, muy especial, con un gran criterio político, mucha experiencia política, mucho conocimiento de la realidad internacional y muy consecuente con lo que quería para el país. Creo que el máximo aporte de Alberto fue tratar de cohesionar a la población de Guatemala y plantear una postura de dignidad, sin cerrar espacios para dialogar. Alberto en eso era bien claro, había que tener espacios para dialogar y había que ser tolerante y había que ser consciente de las realidades del país. Pero él creía que había que hacer reformas muy profundas en el país. que contribuyó a crear en parte una escuela política, pues, que no había en ese momento. Alberto se esforzó mucho en eso. Compartía los principios socialdemócratas, donde se combinan, bueno, conceptos de la dignidad de la persona, la libertad, la equidad. y como parte de eso, para precisamente ya llevar esos principios a la práctica, creía en un Estado fuerte, ¿no? Y como parte de la creación de ese Estado fuerte, estaba muy consciente de que el Estado tenía que contar con recursos. Y por eso impulsó la reforma tributaria en los 60's, durante el gobierno de Julio César Méndez. Él siempre luchó hasta el final, ¿no?, por tratar de preservar algún espacio para que pudiera darse una lucha pacífica, sabiendo, previendo, ¿no?, que ya una lucha armada tendría un costo altísimo, ¿no? Y por eso nos nota en todos sus escritos, bueno, su actuación, ¿no? Incluso en las elecciones ya del 78, bastante escéptico sobre la posibilidad de que se pudiera hacer algo. Participó todavía. Yo me acuerdo, incluso estaba en Ginebra todavía cuando le avisaron que sí había quedado diputado. En esa ocasión hubo fraude, ¿no? Y lo dejaron así con un grupito de dos personas más del partido, lo que se convirtió en el Partido Socialista Democrático. Y él realmente estaba bastante dudoso si valía la pena participar como diputado, ¿no? Y al final decidió hacerlo con base en esa idea de que serviría como una instancia para denunciar lo que se estaba haciendo, aunque muy consciente también de los severos límites que había, ¿no? Y ahí fue, creo, que el momento en que más se arriesgó y, bueno, y que le costó la vida, ¿no? Pero fue muy consecuente con esa idea de ir hasta el extremo con tal de evitar que pudiéramos caer en la ola de violencia en la cual al final caímos, ¿no? Tiempo de dignificación Gobierno de Álvaro Colón la pena.